Oigan, y vamos a cambiar de tema, fíjense que después de que usuarios de internet criticaron a Marcus Ornelas por dejar que su hijo Diego juegue con muñecas, ahora el actor se tiene que defender además, porque ¿será que en el 2022 sea el año en que él y Ariadne Díaz lleguen al altar? Vea usted. Yo he jugado con muñecas, yo he jugado con mis amiguitas, es que yo crecí con la hija de la ex esposa de mi papá que tiene mi edad, entonces crecimos juntos, jugábamos. El actor aseguró que dentro de su hogar, junto a la actriz Ariadne Díaz, no existen tabúes respecto a los temas de género. Pero esos son tabúes fuera de la casa, en la casa no es tabú, o sea, eso no es tabú en la casa, puedo ir con muñecas, no veo ningún problema, ¿sabes? Entonces, para mí no es ningún tabú y para Ariadne tampoco, o sea, te digo, afuera de la casa puede ser, pero dentro de la casa, en nuestro ambiente, nuestra familia no lo es. Y hablando de su pareja Ariadne Díaz, Marcus confesó de primera mano si este 2022 los podríamos ver llegando al altar. No, yo creo que, pues te digo, es que nos vamos a casar una vez en la vida, ¿no? Creo yo. Entonces, es la idea, ¿no? Entonces, pues mi familia está en Brasil, es un tema, ¿para qué te digo? Es una discusión que tenemos muy seguido sobre ese tema de cuadrar las agendas, ¿no? De la familia que es grande y que viven, vivimos separados, ¿no? Muy lejos los unos de los otros. Entonces, pues es cuadrar todo eso. Pero yo creo que este año sí se hace. No sé cuándo, no te voy a prometer, pero próximamente. Ah, pues si quieres. Pues ya tengo otra boda. Ah, ¿sí? ¿Quién te voy a invitar él o ella? Los dos. ¿Si te llevas así de piquete de ombligo? No, pero en estos meses trabajarás. No sé, pero no importa. Pero, ¿sabes qué? Hicieron, le hicieron casting a estos dos cuates, a Ariadne y a Marcos, y ella era Blancanieves y él era el príncipe. Ajá. Son tal cual. Sí. Ella es Blancanieves y él es el príncipe. Está guapísimo el cuate y está preciosa. Oye, son guapísimos. Y fíjate lo que menciona acerca de toda esta... ¿De Diego? ¿Qué podemos decir? Identidad sexual, identidad de género de un menor de edad, que en este caso su hijo. Lo hace con toda la coherencia, con todo el respeto también y con toda la tolerancia. Sí. ¿No? Es que, aparte, mira, hay una cuestión que se llama heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Es cuando creemos que hay ciertos cánones para que un hombre se comporte de una forma, una mujer se comporte y quien salga de eso está rompiendo con lo que socialmente es aceptable. Quiere decir esto, si un niño a su edad, como la de Diego, decide jugar con muñecas, no quiere decir que tenga una desviación sexual, no quiere decir que el día de mañana vaya a ser gay o vaya a ser homosexual, para decirlo correctamente. Eso no significa nada. No quiere decir tampoco romper con estos... Tenemos que romper con los tabúes de las niñas de rosa, los niños de azul, porque en verdad no construyen, no apoyan, no dicen nada. El hecho de que un niño de repente quiera jugar con muñecas, psicológicamente puede ser por tener identidad con las niñas que están conviviendo en ese momento y no va a cambiar para nada su identidad sexual o va a desarrollar. O sí, ¿quién sabe? No pasa nada. No pasa nada. Tenemos el caso muy concreto de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, de Silo, que desde que creció, pidió que le cortaran el cabello, pidió que le hablaran con un hombre masculino, y todo apuntaba a que iba a ser una niña con una tendencia gay, con gusto hacia las mujeres y que iba a querer cambiar de identidad sexual. ¿Qué pasa? Que al día de hoy sorprende de repente cuando acude a una alfombra roja y va con un vestido, con el cabello largo, recuperando su nombre de antes, porque ella encontró su identidad sexual a vista y a lo que ha dicho ella. Que le encuentran desde los cinco años. El hijo de Karina, desde que tenía tres años, decía, I'm a boy. Sí, exacto. Desde los dos, tres años, entonces ahora te tiene, no sé, 13, 14 años el muchacho, y ya le hicieron la primera operación para reconvertirlo. Y tú sabes, hay una buena noticia, porque desde ayer, ya aquí en México, puedes cambiar el género al que tú quieras. Sí, claro. Al que tú quieras. O sea, con lo que te sientes a gusto, o sea, si ya no quiero ser masculino, voy a cambiar mi papel, femenino. Y qué importante es encontrar, esta entrevista es maravillosa con Karina, porque qué maravilloso encontrar estos padres con el apoyo total, como también lo menciona el elito de Angelina Jolie y Brad Pitt en su momento, y decir qué quieres, te apoyo, por supuesto. Porque a los hijos los amas, no por la sexualidad, sino porque son tus hijos. Que en este caso estamos hablando de identidad sexual o identidad de género también. En el caso, por ejemplo, de Marcus, no, no, o sea, podría creerse que porque juegue con muñecas se lleva así ese caso, y no. O sea, lo que voy es, que juegue con unas muñecas no quiere decir nada, nada, solamente ser empático con las niñas que juega, porque él, por ejemplo, juega mucho con las hijas de Gloria Sierra, me parece, se llama, que es la esposa de Mike Viallo, que son grandes amigos de Ariadne Díaz, son comadres, me parece, tiene puras niñas, y entonces el niño se la pasa ahí, y si las niñas juegan muñecas, pues ni modo que nada más se les quede viendo, juega con ellas. Por eso también dentro de su casa hay muchas muñecas, porque de repente van las niñas, dejan ahí los juguetes, y pues a los otros se les antoja jugar, pero eso no quiere decir nada. No, yo creo que esos son, pienso, pensamientos anteriores, ¿no? No, yo creo.